¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Pues hoy, hoy hablaremos de un remedio para cuando ustedes estén furiosos, para cuando ustedes estén enojados. Cuántas y cuántas ocasiones, en el ir y venir, en el trajinar de nuestra vida, por diversos motivos, por diversas situaciones, nos enojamos. Y estamos furiosos contra todo y todos los que nos rodean. Pues bien, ahí les va el remedio contra ese mal humor. ¿Cuál es? Sin duda ninguna que es el descanso diario. Pues el descansar diariamente es imprescindible para mantener el cuerpo y el ánimo en buenas condiciones durante todo el día. Si una persona no descansa correctamente, ¿por qué se excede con sus ocupaciones diarias? Su cuerpo se mantendrá rígido, fatigado y con actitudes negativas para desarrollar cualquier tipo de actividad. Una de las consecuencias de este exceso de trabajo, de este exceso de, pues, fatiga, es el mal humor. Ojeras, 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 una palidez y hasta rugas. Y por ello, por todo lo anterior, se aconseja que en los dormitorios se evite trabajar, comer, leer, o tener cualquier tipo de dispositivos electrónicos que interrumpan las horas de sueño. El sueño, amigas, amigos, debe de ser tranquilo, sin perturbaciones. Si logramos tener ese sueño tranquilo y sin perturbaciones, tengan ustedes la plena y total seguridad que habrán, habrán de descansar a totipleni. Y con ello, pues, tendrán siempre un excelente sentido del humor. ¡Practíquenlo!